¡Muy buenos días! Policía de Mendoza, compañeros del Legislativo, gracias por estar, del Ejecutivo, Delegada, queridos veteranos, vecinos, vecinas. La verdad que es una mezcla de sensaciones. Un poco reflexiva y también un poco, y lo dije en conmemoración del hundimiento del árabe grano, a veces un poco la tristeza de que en estos actos no sean más masivos en virtud a la envergadura del análisis que hay que hacer. En este 10 de junio nosotros debemos ser muy reflexivos de cara al futuro. Y eso es un poco lo que tenemos que tomar conciencia y sembrarlo especialmente en nuestra juventud. Las Islas Malvinas y el sector antártico van a formar parte de la geopolítica en los próximos 50 años. Nosotros los que tenemos vocación política, los docentes, tenemos que sembrar eso desde el día de hoy, porque va a ser el futuro de la patria, va a pasar por el Atlántico Sur. El centro estratégico de la Argentina es la provincia de Tierra del Fuego, Isla Argentina y Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur. Ese va a ser el centro neurálgico de la Argentina de los próximos 50 años. Por eso este día es muy importante. Es muy importante este día y es muy importante el 14 de junio hacer otro día muy... Va a ser un día reflexivo. Muchos dicen que fue el día de la rendición. No, nosotros no nos rendimos. Nosotros seguimos resistiendo. La historia argentina se trata de resistencia. Y acá me quiero detener un ratito. El Reino Unido de Gran Bretaña nació como una isla pobre. La reina Isabel I se dio cuenta de que Gran Bretaña lo único que tenía era una Gran Bretaña pastoril de ovejas y que lo que hacían era exportar esas ovejas a Bélgica y los Países Bajos para que la industria manufacturera se diera allí. ¿Qué es lo que hizo la reina Isabel? Empezó una política proteccionista que duró durante cientos de años. Pero, ojo, ellos son librecambistas por naturaleza. Campeones mundiales del proteccionismo y librecambistas por naturaleza. Y allí empezó su historia de colonización. Nuestra resistencia tiene más de 200 años. Arranca con Ceballos combatiendo contra el general inglés McNamara en 1763 antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata. 1806-1807 continuaban las invasiones. Nosotros resistimos a Bérefor y a Huaylo con Álsaga, con la conformación de nuestros patricios, con Santiago de Liniers. Y seguimos resistiendo. 25 de mayo de 1810. Otra muestra patriótica. Pero también con la conciencia que nos sacamos el collar visible español para pasar a estar dominados por el collar invisible inglés a través del contrabando y del libre comercio. Porque se dieron cuenta de las agallas que tenía el pueblo argentino. Entonces ellos sabían que por la fuerza iba a ser muy duro combatirnos. Por lo tanto ellos con el libre comercio y con esas políticas de entonces invasivas iban a tratar de doblegarnos y dominarnos. Por eso continuó. Por eso nuestro general San Martín se oculta el pensamiento político del general San Martín aún el día de hoy. Nosotros solamente lo valoramos como un general. Y tuvo un pensamiento político inundado de patria grande. Por algo Bernardino Rivadavia fue un duro opositor al financiamiento del ejército libertador. Pero San Martín nos libró. Y no solamente a la República Argentina sino también al Chile y al Perú. Y seguimos resistiendo. Porque San Martín murió en Francia, murió en Sumer. No pudo volver a su querida patria. Y sigo a lo largo de la historia. 1825, el empréstito de la Baring Brothers. Ahí empezó el endeudamiento. Bernardino Rivadavia. Cuando el general San Martín intenta volver fusilan a Manuel Dorrego quien luchó también por la gesta libertadora. San Martín Alvarezso vuelve y muere en Francia. Y no termina ahí con quienes lucharon no pudieron volver. Nos pasó con José Gervasio de Artigas. En 1815 empezó a luchar por la independencia. Una independencia que mucho no se habla que fue la antesala del 9 de julio de 1816. Artigas murió en el Paraguay. No pudo volver. No pudo ver su patria grande. Y la lucha continuó. 1829, como decía el Pancho, teníamos nuestro primer gobernador en las Islas Malvinas. Los ingleses, con su espíritu colonizador, insistieron. 3 de enero de 1833. Nos invaden nuestras islas. Pinedo, en el Aras Arandí, se rindió, fue cobarde. Volvió y lo inspiró al almirante Brown siendo el primero en decirle te voy a hacer juicio político porque no defendiste con Hidalguía. Y seguimos resistiendo con el Gaucho Rivero. Porque el Gaucho Rivero, durante 6 meses con otros criollos, siguieron resistiendo en las Islas Malvinas. Historia que hay que contarla. Y vamos a continuar. 1833, nacionalización de la banca. 1835, ley de aduanas. Dos muestras de insubordinación al Reino Unido de Gran Bretaña. Vuelta obligado, 1845. Otra muestra de insubordinación al Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Cuál fue el corolario de eso? La batalla de caseros. Juan Manuel de Rosas al exilio. Nunca pudo volver. Pero nosotros seguimos resistiendo. Seguimos resistiendo. Con Vicente Emilio Peñalosa, el chacho, resistió. Las montoneras federales siguiendo resistiendo por el orgullo de una patria grande, una confederación argentina. El chacho termina colgado su cabeza en holta en una pica. Seguimos resistiendo. Esto del movimiento nacional nace desde que yo le vengo hablando de 1763. Pero hay muchos políticos farandulescos hoy que nos siguen hablando de una grieta. que le hacen tanto daño a la política. Y voy a continuar con la ideación histórica porque es muy interesante. Porque quiero hablar de las cosas que nos unen. Porque uno está cansado del desfiladero de políticos profesionales y que responden quizás a intereses foráneos que nos quieren confundir. es desgastante. Es desgastante. Y voy a ser más profundo aún para que vean las cosas que nos unen a sus argentinos. Y que este sistema perverso nos quiera hacer desunir para que sigamos sometidos como estamos hasta el día de hoy. 1892, Revolución del Parque. Unión Cívica Radical. Y préstenme atención. Leonardo Alem, que fue el fundador de la Unión Cívica Radical, su padre fue rosista. Fue colgado, ahorcado junto a Siraco Cutiño cuando el ejército grande comandado con Urquiza con el apodo del Brasil ingresó triunfante ante la batalla de caseros. Y quiero profundizar en esto y discúlpenme que quizás los esté aburriendo pero son datos muy interesantes que hay que saberlos. Cuando ingresa el ejército el ejército grande con influencia de Gran Bretaña y el imperio del Brasil para romper con la confederación argentina cuando ingresa a Buenos Aires lo hace el 20 de febrero. ¿Saben por qué lo hace el 20 de febrero de 1852? Porque se conmemoraba un aniversario de la batalla que tuvimos de Ituzaingó. El imperio del Brasil con influencia británica entró asorado a las calles de Buenos Aires un 20 de febrero cuando la batalla había terminado el 3. Ellos esperaron ese día. Desde ahí esa infamia ese insulto al espíritu nacional. Y retomo con 1892 y Alem porque Alem fundó la Unión Cívica Radical y su tío fue don Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen 1822 estatización de la YPF fomos el primer país que tuvimos una petrolera nacional. Otro acto de insubordinación que tuvimos contra el Reino Unido de la Bretaña. Otro acto de insubordinación que hicimos pacto Roca-Runciman 1933 presto a los intereses ingleses la famosa década infame que la revolución del 43 viene a terminar con ese proceso. Y ahí surge el peronismo. Y entre el peronismo y el radicalismo hay unilación y que tiene que ver y forma parte del movimiento nacional. El 80% del gabinete del general Perón estuvo conformado por radicales que provenían de Hipólito Yrigoyen. Entre Hipólito Yrigoyen y Juan Perón estuvo Forja. La fuerza de orientación radical de la joven Argentina Raúl Escalabrini Ortiz Arturo Jauretche dos pensadores nacionales hicieron puente. ¿Se dan cuenta que hay cosas que nos unen al movimiento nacional y nos quieren dividir? Hay muchas cosas que nos unen en el origen de la patria a lo largo de su historia porque el enemigo es otro no somos entre nosotros mismos que no nos vendan ese discurso de la Greta. Y la lucha continuó porque Gran Bretaña en el golpe del 55 tuvo mucho que ver porque no nos perdonó la independencia económica del 47 1947 no nos perdonó la constitución del 49 no iba a quedar así por eso vino el golpe del 55 una proscripción de 18 años y el pueblo siguió resistiendo siguió resistiendo 1976 otro golpe duro donde la embajada británica tuvo mucho que ver no hace falta esplazarme de esa época nefasta y dolorosa y seguimos resistiendo 1982 nuestros queridos veteranos concritos soldados defendiendo con idealía la recuperación de nuestras islas seguimos resistiendo 1989 1990 acuerdo de madrid uno y dos nefastos como lo dice pancho el gobierno de carlos saúl menem ahí se firmó la rendición humillante para con el pueblo argentino vigente al día de hoy donde la clase política y eligencial se tiene que hacer cargo el movimiento nacional que yo les vengo enunciando a lo largo de la historia se tiene que hacer cargo porque nos viene uniendo de 1763 al día de hoy las cosas que nos unen tenemos que hablar y pelear por eso dos acuerdos que siguen vigentes con la ley de inversiones extranjera hoy para hacer cualquier movimiento marítimo y aéreo le tenemos que pedir permiso a Gran Bretaña con 24 horas de antelación esos son dos esos acuerdos nefastos que el día de hoy siguen vigentes pero seguimos resistiendo de eso se trata discúlpenme que me haya extendido pero creo que hay cosas que hace falta decirlas y remarcarlas y para el Reino Unido de Gran Bretaña hay un mensaje que si me pueden estar escuchando van las noticias para ellos nosotros nacimos con invasiones sabemos de qué se trata y los argentinos y los latinoamericanos que queremos la patria grande somos como las hormigas y vamos a defender nuestro hormiguero hasta la muerte muchas gracias de esta forma damos por generalizado el acto oficial del día de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las islas marinas islas del Atlántico Sur y sector antártico organizado